El Real Madrid empata, los últimos minutos del Madrid, el Madrid empata, atención ahí al Español, empata también el Español, como se ha dado la vuelta, como se ha dado la vuelta en un segundo, Tamudo acaba de empatar el partido frente al Barcelona y a la vez, Molnistel Rui acaba de empatar el partido en la ramadera, increíble como se ha dado la vuelta en segundos Y 25 goles de Molnistel Rui Increíble, en 10-15 segundos han coincidido el gol del Barcelona, el gol del Español con el gol del Real Madrid Ahora sí que acaban de tirar una granizada, no hay fuera de juego, arranca bien Tamudo y consigue batir a Víctor Valdés, el Madrid vuelve a estar por delante en el marcador, impresionante y atención al Barça, Leo Messi No, 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 gol del España Gol, gol, gol del Español, gol del España De la mano, de la mano, de la mano los dos, Germán, de la mano los dos, Rodrigo Gol, no sé quién lo ha marcado, pero gol Gol del Real Madrid, vaya último minuto, se va a vivir en la Roma Real Gol de Tabudo, gol de Tabudo, gol de Tabudo, gol de Tabudo Empate a dos en el Camp Nou Hay penalti en la noeta a favor de la Real Gol de Tabudo, gol de Van Nistel Roy en la Romarela Esto es de infarto Gol, 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 gol Gol, gol, gol Van Nistel Roy, Van Nistel Roy Gol 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 Gol, 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 gol ¡Gol de Vanessa Roy! ¡Gol! ¡Gol del Español! ¡Gol! ¡Gol del Español! ¡Gol de Vanessa Tortilla! ¡Qué balón le metieron a Tabudo! ¡No había fuera de juego! ¡Retó a Valdés! ¡Y por bajo! ¡A la jaula Tabudo! ¡Marca el Español! ¡El Madrid es líder en un minuto! ¡Parsa 2! ¡Español 2! ¡Gol! 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 ¡Gol del Real Madrid! ¡Gol! 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 ¡Gol su partido a dos gracias al gol de Van Nistelrooy y gracias al gol de Tamudo empatan a dos el Barça y el Español y el Zaragoza y el Madrid ha aprofitado el reposo de César Van Nistelrooy per marcar l'empat a dos, havia tret en primera instancia César que crida i maleix tots els... Atenció, Tamudo, gol! Tamudo, gol de l'Espanyol. Passada amb profunditat a l'interior de l'àrea, Tamudo espera la sortida de Valdés i marca l'empat. Atenció, Tamudo, gol de l'empat a dos, havia tret en primera instancia César Van Nistelrooy